Sí, sí, en 20 minutos ya vamos a arrancar, así que vamos a ver qué sale esta vez. Como todas las veces que lo hacemos, siempre es una aventura, así que vamos a ver cómo sale. Está muy en priorización y bueno, se va dando. Bueno, gente de Rosario del Tal, de Urdina Rain, de Baza Bilbaso, de Rocamora, está visitando y de distintos lugares que se ha sumado esta actividad. Sí, se está escuchando y está llegando y está despertando un tipo de interés por la historia nuestra, ¿no? Justamente cuando decís eso, has tenido contacto, me imagino, desde la fanpage desde los contactos de gente que se va enterando a poco lugar y ¿qué te ha sorprendido? ¿Hasta dónde ha llegado la repercusión de este lugar? No, me han llamado, bueno, hasta la República del Uruguay, me han llamado a preguntarnos, sí. Han venido inclusive gente de Tierra del Fuego, de la provincia misma que no conocía el lugar y de a poco se está dando, que nuestra idea es esa, ¿viste? Rescatar la historia a través de todas estas cosas que hacemos, también es un poco eso, más que nada, ¿no? Movilizador de la revisión histórica de la provincia. Bueno, ¿qué se basa el recorrido del día de hoy? ¿Cómo es lo que va a ser? Vamos a mostrar nosotros un poquito, porque la idea es que sea todo natural, como hablábamos con vos, fuera de aire, que la gente lo pueda vivir natural a la luz de las antorchas o a la luz de la noche natural. Claro, bueno, la idea es jugar un poco a viajar al siglo XIX y que la gente pueda caminar por el monte iluminado con un poco de fuego nada más y bueno, tratar de contarles un poco la historia del lugar, la historia de la provincia, la historia de lo que fue la obra de Urquiza, así que bueno, esa es la idea. Bueno, Gastón, lo dejamos disfrutar, ya están todos habituándose al momento de la historia, estamos viendo mientras tanto algunos que están vestidos de soldados y bueno, también, ¿qué es lo que estamos viendo ahora ahí? ¿Qué es lo que se ha realizado? Bueno, eso que es una casita que estaba en el lugar y la hemos rescatado como una especie de Estado Mayor, donde adentro van a ver, si después van con la cámara, pueden ver una especie de lo que era el escritorio de Urquiza, Urquiza vivía, si bien no era en cemento, era un rancho de barrio Paja, pero sí con dos habitaciones, una era su habitación y la otra era el Estado Mayor, ahí se firmaban decretos ley, la gobernación de Urquiza la manejaba en una habitación como esa acá. Wow, increíble. Entonces, bueno, quisimos recrear un poquito eso. Bueno, Gastón, muchas gracias. A vos, tanto por venir, ¿eh? Con lo cual queremos agradecerle muchísimo y le van a dedicar alguna canción a ustedes y al campamento, así que los dejo con ustedes. ¡Gracias! 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 y preguiamo Sun el paradiso Sun el paradiso La hacha lo andaré, pero de tu esmontaña. Santa María, Señora de la nieve, Cotricor bianco, Sofice mantelo, Y nuestro amigo, nuestro fratello, Súme el paraíso, Súme el paraíso. La hacha lo andaré, pero de tu esmontaña. Gracias.